Yo voy a hacer la prueba de ustedes, y yo voy a decir, ahora es el momento de cantar de 40 y 40, sigue, sí. Aleja TV, yo te quiero ver, ahora sí yo me voy a pretendiendo, quiero escuchar los ove, aleja TV. Yo te quiero ver, que rico que suena, ay que rico que suena, la menos una beba, aleja TV. Yo te quiero ver, cuando llega el momento del canto, se calla lo que está, se calla lo que está, quiero escuchar, aleja TV. Yo te quiero ver, dame una vez más, una vez más, se escucha 40, ahora voy a decir, aleja TV. Yo te quiero ver, y ahora siento, se termina, nos vamos todos. Gracias. 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 ¡Suscríbete!